en La Habana, Cuba. A pocas semanas de iniciar la COP16 en la ciudad de Cali, el gobierno nacional adelanta una intensa agenda diplomática. En Londres, en el Museo de Historia Natural, se habló de conservación y medio ambiente. Todos los detalles los tiene hasta ahora Karen Lai Morales. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Catalina, pues allí en esta visita que hizo el gobierno colombiano en cabeza del Ministerio de Ambiente a Londres, al Museo de Historia Natural, este icónico lugar, pues allí se habló sobre la biodiversidad, las metas que tiene Colombia para que el mundo pueda proteger esta vida silvestre y evitar justamente que más de un millón de especies que en este momento están en peligro de extinción. Ha dicho la Ministra de Ambiente que ha dicho en este lugar allí en Londres, por ejemplo, ante el Secretario de Medio Ambiente de Reino Unido, que la idea adicional es que el mundo entienda que hay que descarbonizar la economía y que espera además que la COP16 de biodiversidad que se va a realizar en Cali sea la COP de la gente. Desde el Museo de Historia Natural en Londres, la Ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aseguró que Colombia pretende que la COP16 de biodiversidad sea la COP de la gente, hablando de los tres objetivos que tiene este evento. Nuestro segundo gran objetivo es que esta sea realmente la COP de la gente y eso significa afrontar los conflictos más profundos a los que nos vamos a enfrentar en este mundo. Por ejemplo, el conflicto entre las áreas naturales y la minería para la transición energética. Por ejemplo, poner los derechos humanos en el centro de la transición. De lo contrario, la propia transición puede convertirse en un proceso injusto e inequitativo. Y en este museo icónico en Londres, el gobierno de Reino Unido habló de lo que para ellos significa la paz con la naturaleza, el eslogan de la COP16 de biodiversidad. Paz con la naturaleza significa un sistema económico que trabaja con la naturaleza y no está en contra de la naturaleza. Paz con la naturaleza significaría ríos limpios, bosques verdes, aire limpio, ecosistemas prósperos. Y paz con la naturaleza significa nuestros hijos y sus hijos experimentando la belleza de la naturaleza como lo hicimos cuando éramos niños. Y espero con ansias la COP16 haciendo de todo esto una realidad. El director del Museo de Historia Natural de Londres habló sobre la importancia de la COP16. Lo más importante que tenemos que hacer ahora es proteger y restaurar la biodiversidad natural. Y es absolutamente brillante que uno de los países más biodiversos del mundo que es Colombia sea el anfitrión. No hay mejor lugar para demostrar la importancia que protegiendo la biodiversidad. Estoy muy emocionado por esta COP16 porque este es el año de la implementación. La visita de la ministra de Ambiente Susana Muhammad a Londres, según el gobierno, hace parte de los eventos previos que está haciendo Colombia para recalcar la importancia de la COP16 de biodiversidad que se realizará. ¡Gracias!